hola hola chicas como se encuentran el día de hoy espero que estén súper bien y muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo en esta ocasión les voy a compartir un diseño que se me hizo súper bonito y elegante para traerlo ahora en esta primavera acuérdate que las ideas que yo te muestro en dado caso de que te haya agradado una que otra cosa o todo el diseño en sí lo puedes llegar a recrear cambiarle la punta cambiarle el largo incluso también los colores a lo mejor a ti no te gusta utilizar el color rojo porque no te gusta cómo se te ve o simplemente no te agrada o a lo mejor prefieres utilizar un color que esté más de temporada un amarillo un naranja etcétera lo puedes hacer yo quise utilizar el rojo porque la verdad es que me me gustaba la idea de poderles traer un diseño en esta en esta tonalidad entonces pues lo primero que voy a hacer es como ya vieron les dejé la parte en donde como corto el tip y la manera en la que yo lo puedo medir para asegurarme que todas las uñas queden del mismo largo ya les he mostrado como quiera esos pasos cuando les hago un vídeo desde cero o también pues más como un paso a paso o un tutorial podría decirse pero aquí se los quise mostrar para chicas que son nuevas y aquí en el canal y tienen duda de cómo pueden cortar el tip y lo que estoy haciendo es colocando mi acrílico cover puedes utilizar el de tu preferencia porque te digo que si vas a cambiar los colores adelante nada más asegúrate que combinen entre cada uno de ellos por ejemplo me imagino si vas a utilizar a lo mejor un acrílico en tono rojo pues puedes utilizar de cover uno capuchino o como te digo pues el que sea de tu preferencia aquí comencé y estoy estaba estrenando en este vídeo el pincel número 16 que les mostré en un en vivo y les mostré hace poco en un vídeo de compras estoy maravillada lo que les sigue aquí obviamente era la primera vez que lo estaba utilizando les digo lo estaba estrenando y tienes que ir checando el tamaño de las perlas a veces creemos que por tomar una perla muy grande vamos a poder completar toda la uña si se puede pero tienes que tener un manejo increíble tanto conociendo tu pincel y con los acrílicos para que lo puedas lograr aquí ustedes vieron que se me escurrió un poquito pero también como les digo últimamente les quiero dejar mis errores en los vídeos para que las chicas que van iniciando y que de repente me dicen claro es que ya quiero tirar la toalla porque yo me equivoco mucho siento que esto no es lo mío todas nos podemos equivocar chicas todas podemos tener de repente momentos en los que no nos sale precisamente los diseños como los estábamos esperando o que batallamos un poquito al momento de manipular los acrílicos y para muestra un botón aquí yo estaba utilizando un pincel de número 16 que está grandísimo yo le tenía un poco de miedo por eso era que no lo había usado pero dije si si no lo voy a utilizar entonces para que lo compre y echando a perder se aprende entonces lo voy a utilizar y si comencé en algunas partes me faltaba un poquito más rapidez para poder moldear el acrílico e irlo esparciendo por sobre toda la uña pero por ejemplo aquí ya en esta otra perlita que es la del tono rojo pues ya viste que ya cubrí casi casi que toda la uña ya nada más voy a tomar un poquito del producto porque en uno de los laterales me faltó y como siempre te digo arregla los detalles arregla las pequeñas imperfecciones que te puedan llegar a quedar no la dejes así no creas que tu clienta no lo va a notar no creas que porque a lo mejor a veces ya estamos cansadas y decimos es que ya llevo cinco seis aplicaciones seguidas y ya estoy cansada arreglalo y da lo mejor de ti siempre y no pasa nada te digo si te equivocas y lo puedes volver a intentar pero por eso también yo te recomiendo que practiques mucho practica si tienes a lo mejor ahí a tu hermana a tu mamá a tu prima a tu suegra que se presten y que tengan el tiempo también y la paciencia a ellas para que tú puedas aplicarle las uñas tranquilamente en lo que vas agarrando práctica hazlo o si no prácticalo en ti misma les voy a grabar un vídeo de cómo preparo mis uñas ya les tengo yo un vídeo aquí pero siento que está ya es como de los primeros que yo les compartí el año pasado antepasado y si me gustaría actualizarlo sigo utilizando los mismos pasos pero pues para que ustedes lo puedan apreciar mejor y puedan practicar en sus uñitas entonces pues bueno volviendo al vídeo lo que hice fue colocar el acrílico rojo en las dos uñitas que fueron la del meñique e índice y en la del pulgar puedes colocar también el tono rojo o si te gusta más las tonalidades claras porque no te gustan los colores tan llamativos puedes poner el nude pero la verdad si a mí me preguntas yo definitivamente me colocaría un rojo así tal cual completo en la uña y nada más ahora qué es lo que hice encapsule todas las uñitas lime y puli a veces el cover se te puede llegar a mencionar que no es necesario que los encapsules y es válido se vale no pasa nada porque estos acrílicos son muy muy cómo te diré o sea se prestan para que no los para que no haya necesidad de que los encapsules yo como quiera lo hago ya estoy acostumbrada y después de que ya lime y pulí todas las uñas hice un trazo ahí te mostré ayudándome con un lapicero estuve dibujando ahí unas alitas de una mariposa puse la mitad de el cuerpecito de las alas en una uña y la otra mitad en otra si a ti no te gusta tanta decoración o no te gustan las uñas así te gustan más sencillas deja nada más una alita en una sola uña y en la otra mano yo te recomendaría que te hagas la alita contraria o del otro lado de la mariposa en en otra uñita por ejemplo no para no revolverlas en esta uña del dedo anular haces así tal cual el dibujo y como lo hicimos en la del dedo medio hasta lo en el dedo medio de tu otra uña de tu otra mano perdón espero haberme explicado pero pues son ideas también que mientras que les voy narrando el vídeo me van surgiendo yo se las comparto para que tengan más opciones entonces hice el trazo con gel painting estoy enamorada lo que le sigue de esos geles de born pretty chicas de verdad de verdad que ya quiero que me lleguen todos los demás colores que pedí porque se trabaja hermoso y un gel painting para hacer estos trazos está genial pero si tú no tienes gel de ese que es específico para hacer trazos puedes utilizar sin duda alguna pintura acrílica o también tus geles semi permanentes entonces ya que hicimos el trazo de las alitas como viste pues yo lo hice encima del del dibujo que estuve haciendo al principio con el lapicero meto a curar la lámpara y una vez que sale voy a comenzar a rellenar las alitas puedes hacerlo inclusive también bicolor el contorno de un color y el relleno de otro tono ya para hacer el relleno yo sí utilicé gel semi permanente meto a curar la lámpara di dos capitas para que el color me quedara más intenso y no se viera tan traslúcido entre cada una de ellas hay que curar y después de eso voy a estar poniendo mi gel finish el gel que tú utilizas para colocar pigmentos yo les tengo un vídeo del paso a paso como es que yo los aplico y a mí me funciona a la perfección y acuérdense que la lista de los productos que utilizo en todos mis vídeos siempre se los dejo en la cajita de información ok entonces puse mi gel metí a curar la lámpara y una vez que sale creí que había grabado ese paso simplemente lo que estuve haciendo fue colocar el efecto espejo en tono rojo por eso les digo que quería utilizar también el color rojo en las otras uñitas porque quería utilizar ese pigmento y después ya nada más con ayuda de mi gel que saben que amo y es el que utilizo para colocar cristales voy a comenzar a pegar en diferentes colores tú puedes utilizar si quieres de un solo color pero la verdad es que a mí me gustó ponerlos así de tutti frutten diferentes tamaños diferentes tonalidades solamente si asegúrate que los colores estén un poquito más vibrantes como por ejemplo el amarillo el azul que estoy utilizando el naranja también y en tono aurora boreal para que el diseño brille porque si le pones a lo mejor un color más oscuro si le pones igual un rojo no se va a notar tanto pero yo te recomiendo así si no te gusta si no te gusta como te comento colocar decoración en tercera dimensión lo puedes dejar así pones tu gel finish y listo metes a curar la lámpara y ya ya les di varias opciones varias ideas para que ustedes puedan recrear el diseño la verdad es que yo quedé encantada al final no me lo quería retirar pero pues les tengo que seguir babando y espero que les haya gustado el vídeo chicas si fue así por favor ya saben que me ayudan muchísimo si comparten mis vídeos para que esta familia siga creciendo y podamos ir compartiéndoles más ideas a través de los días y al último a se me pasaba al último lo que hice obviamente ese gel se mete a curar la lámpara y ya nada más lo que hice fue poner las comitas o las antenitas de la mariposa con gel semi permanente en color negro y listo ya quedó el resultado si les agradó ya saben regálenme un like y acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo adiós chau chau